La regulación del estado de alarma está comprendida en el artículo 116 de la Constitución Española que establece que el Gobierno, mediante decreto, es el único que puede acordar el estado de alarma y puede ser total o puede ser parcial. Las causas para establecer el estado de alarma son varias, pero una de ellas es una gran crisis sanitaria. A estas alturas ya sabemos que la COVID-19 es una gran crisis sanitaria, por tanto, el estado de alarma queda amparado. A lo largo del constitucionalismo hemos conocido tres grandes estados de alarma. El primero fue a finales de 2010, principios de 2011, que afectaba a las aerolíneas, compañías aéreas, etc. El segundo se produjo como consecuencia de la COVID entre los meses de marzo y junio de 2020 y el tercero, con algunos matices, se ha producido desde octubre de 2020 hasta la madrugada del 8 o 9 de mayo de 2021, que se establece un Real Decreto de medidas encaminadas a finalizar con las restricciones de la COVID. Este Real Decreto supone que todas las normas del Gobierno central decaen y son las comunidades autónomas las que establecen las restricciones en sus territorios. En caso de haber conflictos jurídicos, legales, etc., entre distintos territorios, ambos pueden acudir al Tribunal Supremo para que este resuelva. En todo momento seguirá en vigor el Consejo Interterritorial de Salud y la fórmula de gobernanza compartida. El Real Decreto establece seis capítulos. El primero de ellos está orientado a todas las medidas sanitarias, principalmente de particulares que entren, salgan, aeropuertos, etc. El segundo está dedicado a las comunidades de propietarios, que suspende la Junta Ordinaria hasta el 31 de diciembre del año 2021, prolongándose los presupuestos y los cargos de las comunidades de propietarios. Si hubiera alguna cuestión que haya que debatir, se puede realizar de manera telemática. El tercer capítulo establece una serie de medidas encaminadas a las personas de una especial vulnerabilidad. Esto quiere decir que entre el 9 de mayo y el 9 de junio se garantizan los suministros a colectivos y personas que no puedan hacerse cargo del agua, luz, electricidad, se suspenden desahucios, alzamientos, etc. Y en caso de, en esos tres meses, vencer el contrato de alquiler y no tener otra opción y tampoco haber obtenido una negociación entre arrendador y arrendatario, ese contrato se prolongará automáticamente durante seis meses. El cuarto capítulo está dedicado a la protección de las víctimas de género, su asistencia, su información, etc. En el capítulo 5 se recogen medidas socioeconómicas que están encaminadas, en primer lugar, a aquellas sociedades laborales que puedan tener dificultades. Pues con este capítulo se puede garantizar, flexibilizar las circunstancias que tengan que ver con el mercado laboral. Se produce un fondo especial para fomentar las cooperativas, la cultura cooperativista, un fondo que será inembargable e indivisible incluso para el caso que los socios decidan disolver la cooperativa. También, y es sabido, hay un déficit de personal sanitario en España y aquellas personas que ya están jubiladas tienen la posibilidad de reincorporarse como personal sanitario sin que aquello afecte ni a su pensión de jubilación ni a su previsible remuneración. En este lugar se establece un sistema de recursos, de recurso de amparo, por el cual las comunidades autónomas que entiendan puedan tener algún tipo de dificultad a la hora de ponderar libertad con restricción por medidas sanitarias pueden acudir a la Audiencia Nacional o al Tribunal Superior de Justicia, el cual deberá resolver aplicando unos criterios de cerelida conforme al principio de su maridad. La experiencia más reciente que estamos viviendo es que no es buena idea hacer planes a futuro, pero por otro lado estamos viendo muy buenas ofertas para este verano de alquiler vacacional, hoteles, viajes, etc. Si bien es cierto que la información nos indica que nos devolverán la cancelación del viaje, en normas generales no en todos los sitios es así, sino que la cancelación se produce siempre y cuando se indique siete días antes de la entrada en el hotel o en el establecimiento. Problema, que en esos siete días se puede decretar un nuevo estado de alarma o nos pueden ingresar como consecuencia de la COVID. Por tanto, es muy recomendable contratar un seguro, un seguro que además de las coberturas habituales de equipaje, retrasos, etc., nos dé una cobertura para la devolución de esos gastos, de ese reembolso, que nos dé una cobertura por si tenemos que ampliar la estancia contratada por motivos de cuarentenas, enfermedades, etc., etc., y también que nos pueda cubrir aquellos gastos sanitarios, tanto nuestros como usuarios, como de nuestros acompañantes. El certificado de vacunación europeo o tarjeta verde supone que podemos viajar por Europa de manera más sencilla. Este certificado está pensado para aquellas personas que ya estén vacunadas o que al menos puedan aportar una prueba de PCR que resulte negativo. El certificado se emite en papel o a través del código QR y se emite en lengua inglesa y en lengua del estado en cuestión. El hecho de no tener este certificado no implica que no podamos circular por Europa ni muchísimo menos, sino que simplemente es una mejora, una garantía de movilidad por el territorio europeo. A modo de resumen, serán las comunidades autónomas las que establezcan los marcos regulatorios respecto de la situación actual. Esto implica que las sanciones siguen estando vivas. A quienes les corresponde tipificar entre leve, grave o muy grave serán los textos autonómicos. El peso de la justicia en estos momentos tiene que ver con el Tribunal Superior de Justicia, con la Audiencia Nacional para aquellos supuestos en donde no pueda o sea discutible la ponderación entre libertad de movimiento y las medidas restrictivas de la comunidad autónoma. En cuanto al seguro, es muy recomendable portar, llevar un seguro que nos garantice el reembolso, la cancelación y los gastos sanitarios en su caso. Y en último lugar, el certificado para poder viajar por Europa no es obligatorio, pero sí facilita mucho la movilidad por el continente.